Un placer de tener a Diego Valenzuela, el intendente del 3 de febrero, en línea para charlar en este día tan importante, realmente tan importante. Hola Diego, un placer de saludarte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer, gracias por llamar. Muy bueno. Diego, ¿cómo estás viendo este día? Me parece que es un día disruptivo, ¿no? Donde van a quedar claras algunas cosas, ojalá que salga todo bien, ese es el deseo de todos, pero ¿cómo lo analizás políticamente y personalmente? Bueno, lo primero es que hay un nuevo gobierno ratificado por el voto popular, y esto es lo que votó la gente. La sociedad argentina le ha dado un rumbo a la cosa, quiere que los planes sean para la empleabilidad y no sean un mecanismo de extorsión de los movimientos sociales. Yo estoy en el territorio, Gustavo, y te puedo decir que muchos movimientos sociales trabajan bien, con buenas intenciones, que lo que buscan es que la gente tenga laburo, pero hay tantísimos otros que lo que hacen es política con el plan social y dejan a la gente como rehén. Una mujer una vez me dice, a mí me hacen firmar la planilla para poder cobrar cuando vuelvo en el micro de la marcha. Entonces claramente ahí hay un mecanismo de extorsión. Esa mujer no quiere ir a la marcha, pero necesita un ingreso. Entonces ese chantaje hay que cortarlo, es lo que votó la gente, hay un mandato popular. Un derecho no puede estar por sobre el otro, hay que buscar una convivencia de derechos, tanto el de circular como el de manifestarse y protestar. A mí me parece una falacia esto que hay un montón de gente que ahora dice, bueno, no, pero las manifestaciones de la época de Alfonsín o las manifestaciones de la época del COVID, obviamente que la manifestación social en el espacio público es bienvenida, es parte de la democracia, pero el mecanismo extorsivo permanente de cortar autopistas y vías de acceso es algo que cercena el derecho de los demás. Y me parece que eso ahora, más allá de quién lo esté intentando resolver, es lo que votó la gente y es lo que hay que hacer. Es una apretada, ¿no? Pero nos acostumbramos, y también vos que te encanta tanto la historia y que te has preparado tanto al respecto, ¿no? A veces cuando en un determinado proceso histórico se deja durante tanto tiempo hacer algo, termina siendo una costumbre. Y nos hemos acostumbrado a que si yo me pongo una capucha, agarro un palo, voy con 100 personas en una calle, y si vos como automovilista tratás de encontrar un huequito, pasá, yo te voy a romper el auto, y termino tantas horas arruinando la vida de la gente, no pasa nada. Se dejó estar, Diego. Nos terminamos acostumbrando que eso es parte de la escenografía social de la Argentina. Sí, se naturalizó la violencia como un mecanismo para tratar de conseguir algo o de ganar una discusión política, y eso lo que lleva es argentinos contra argentinos. Por eso, en una democracia y en un sistema institucional como el nuestro, es el Estado, quienes administran el Estado transitoriamente por el voto popular, el que debe ordenar eso. Y, bueno, me parece que le ha tocado hacerlo a Miley, a Patricia Bullrich, que además lo ha planteado con mucha contundencia en su campaña. Y esto tiene que ser, desde ya, respetando el derecho de las personas, que se puedan expresar, que puedan reclamar, todo... Los reclamos sobran, porque si no uno parece que te diste el gorila cuando vos planteás esto. Eso es un gorila, no deja... La gente tiene derecho a protestar. Sí, claro que hay temas para protestar, pero dentro de una lógica. Mira, me pasa a mí en la municipalidad muchas veces, yo hace ocho años que soy intendente, y me han hecho un montón de manifestaciones, vienen a la puerta de la MUNI, yo tengo al lado una plaza, a veces vienen con bombos, vienen con un reclamo intenso, se hace una pequeña reunión, sale el secretario de gobierno, le hacen un petitorio, pero en tanto y en cuanto no me corten el túnel de caseros, que hace que la gente circule, el transporte de carga, los bondis, la gente que va y viene laburando, a mí me parece perfecto que vengan a manifestarse y me hagan un reclamo. Después lo evaluaremos, a veces es sí, a veces es no, pero en tanto sea de una manera democrática y ordenada, es bienvenido. Si jode a los demás, no me parece que esté bien y eso hay que limitarlo. Diego Valenzuela, ¿cómo te va? Raúl Vasquez te saludas, un placer. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy bien, igualmente. Vos sabés que te escuchaba y bueno, queda muy claro que lo que hemos vivido hasta tal vez hoy, pongo tal vez en negrita, es un conflicto claramente de derechos, ¿no? Eso está claro, el famoso derecho de circular con el derecho a protestar y demás. Pero digo, me gustaría tu reflexión al respecto, un tipo que conoce la política argentina, conoce la historia también y seguramente puede sumar. Hoy creo yo que se juega gran parte de una ficha muy importante para este gobierno, aunque sea temprano, ¿no? Es un gobierno que no llega a los 15 días y sin embargo ya está jugándose fichas importantes, primero con las medidas, con lo que ya estamos viviendo y un montón de cuestiones que tienen que ver claramente con la economía. Pero digo, la cuestión social seguramente puede marcar un hito importante y digo que no solo vamos a estar viviendo lo que pueda suceder en la plaza, en la calle, en Diagonal Norte, en Diagonal Sur y un montón de calles aquí cerca del centro, sino que también seguramente el gobierno tendrá la mirada de aquellos que lo apoyaron con un voto prestado, digo yo. Digo, me parece que van a tratar de ver cómo empiezan a resolver esta cuestión. ¿Vos cómo ves esto? Porque digo que también puede ser, tal vez por eso que Gustavo diga que esto también puede ser disruptivo, ¿no? Lo que puede ocurrir hoy. Sí, ha sido disruptiva la campaña de Milley y es disruptivo también este arranque. Es previsible porque en realidad es lo que se habló en la campaña, ¿no? Tanto Milley como Patricia Bullrich en su medida. Y yo creo que ellos hoy están en este inicio de gestión donde, según la ciencia política, es la luna de miel, digamos, donde el voto popular se ha manifestado y el crédito es completo para el gobierno, es generando los cambios que forman parte del contrato que hubo durante la campaña y durante la votación, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel de lo que pasa con los planes sociales, con esta situación donde fíjense que aumentaron exponencialmente, que no se vincularon del todo al trabajo, que el mismo peronismo lo quiso hacer y no pudo. Recordemos a Juan Zabaleta, ex intendente acá de Úrlinga, que fue ministro, que lo intentó y no pudo. Victoria Tolosa Paz terminó manejando un pedacito del ministerio. Porque no solamente que los planes crecieron, y hay que decirlo autocríticamente, empezó ese crecimiento en el gobierno de Macri, en nuestro gobierno, y después se les dio la lapicera, o sea, la certificación a los movimientos, que son los que certifican la titularidad del plan y el cobro. Y además después se los convirtió en funcionarios, y pasaron a estar en los dos lados del mostrador. Así que claramente este tema se ha distorsionado un montón, mientras la economía además se deterioraba. O sea, hoy hay que mejorar la economía, reformar el Estado, que el Estado no gaste más de lo que en trabajar la inflación, y además generar nuevos incentivos que tienen que ser a favor del trabajo. Y este proceso obviamente genera disrupciones, dolores, polémicas políticas, pero hay que transitarlo porque no podemos estar de brazos cruzados frente a una situación que deja a la Argentina cada vez más en la decadencia. En este marco de cosas, te hago la última, porque más allá del cariño y la amistad, quiero ser respetuoso con tu equipo de trabajo, que nos comunicó que obviamente tenés una manía cargada de... No, está bien, no hay problema, hablemos tranqui. Bueno, bueno, bueno. En este marco de situación, hoy viste que Mila iba a anunciar este paquete de medidas a las 12, lo cambió a las 9 de la noche. En líneas generales tiene que ver con esto que señalabas vos, ¿no? Algunas medidas en cuanto a la eliminación de leyes, la modificación de otras. En el tema laboral, los esquemas de trabajo, sobre todo en los primeros trabajos, en cuanto al tiempo y demás, las indemnizaciones, quizás crear una suerte de seguro de desempleo al estilo UOCRA. Bueno, veremos. En este marco genérico de situación que nos va a plantear el presidente, ¿vos en línea general estás de acuerdo? ¿Crees que puede venir por allí una suerte de modernización del Estado? Bueno, no conozco los detalles desde ya, pero como línea general uno coincide en que hay que hacer al Estado más simple, no desregularlo, porque toda regulación tiene que tener un sentido y a veces es necesaria una regulación, pero no en exceso. A veces tenemos todo trabado, trámites para todo. Bueno, hay casos muy conocidos como el de los registros automotores, que muchos son cajas políticas, y que hay que hacer una infinidad de trámites con un costo que no tiene mucho sentido. ¿Pero por internet lo podés resolver tranquilamente? Sí, totalmente. Y además me parece que todos los que estamos en la gestión pública tenemos que permanentemente estar examinando eso. No es para chuparte la pide, pero vos ahí entré de febrero y lo hiciste, digamos, por ejemplo. Claro. Y es parte de tu campaña como un gesto de gobierno positivo. Esto de, si te querés erradicar, querés erradicar tu pyme, tu empresa, vení que nosotros te agilizamos todos, te lo sacamos rápido el asunto. Porque digo, en 72 horas. Claro, en 72 horas tenés tu habilitación y no te la cobro. Y yo mismo cambié, Raúl y Gustavo, porque yo antes pensaba qué bueno que voy a recaudar con una habilitación. Y después me di cuenta, qué bueno que el comerciante no pague por habilitar, porque todavía no empezó a laburar, no empezó a fabricar. ¿Cómo le voy a pedir que me adelante plata? Y así, en un montón de normas, hay que revisarlas. Mirá una de ahora, que yo me sigo dando cuenta de cosas que encuentro en la municipalidad. Hay un costo para anotarse en el registro de proveedores. Que no es mucho, ponele, no sé, 3.000, 4.000 pesos. Pero ¿por qué yo le voy a cobrar por anotarse? Si lo que quiere la persona es anotarse para participar de una licitación. No le puedo poner una barrera. Entonces, he decidido en la votación que viene ahora, eliminar esa tasa. O sea, es permanente que hay que estar en esa dirección y también generando incentivos al laburo. Porque hoy cualquier pyme le tiene miedo a tomar un nuevo trabajador. Por el peso de los impuestos, por el peso de los trámites, por los juicios laborales. Así que ojalá lo que venga en ese sentido sea una simplificación para desatar muchos nudos que hay en el Estado a favor del laburo. Diego, y hablando de lo que venga, ¿sos consciente que te fuiste transformando de a poco en un cuadro político con un futuro que supone provincia de Buenos Aires? Porque te votó el pro, te votó el peronismo y te votó gente de mi ley. No sucede eso demasiado en la provincia. Sí, la verdad que es un honor y habla de que hemos logrado en 3 de febrero que nos acompañe gente que no es necesariamente del PRO y de Juntos. Estamos en un municipio que es del oeste, que no se parece a San Isidro y a Vicente López, que parece más al sur del conurbano, digamos. Con sus pymes, con sus barrios populares, con su fuerte Apache, con sectores populares importantes. Así que en ese sentido creo que acá hemos encontrado un camino con varias elecciones ganadas y con una gestión fuerte para poder demostrar que en el conurbano puede gobernar un proyecto diferente. Y bueno, desde ya quiero ser, y me parece que estoy siendo, como vos decís, una voz de lo que viene. Más allá de los cargos que puedan venir, ¿sí? Dar testimonio y tener un mensaje respecto de que se puede gobernar el conurbano y la provincia de Buenos Aires de una manera diferente. Diego, querido, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y gracias por llamar siempre a disposición. Abrazo, Diego. Gracias, Diego. Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero.